¡Hola! Bienvenidos a Cuentos para ser feliz. ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Hay muchas cosas para pensar? ¿Por qué no nos tomamos unos minutitos de nuestro día para reflexionar? ¿Y qué mejor manera que hacerlo como cuando éramos chicos y nos leían un cuento? Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te relajes un ratito y disfrutes conmigo de un cuento para ser feliz. La mariposa blanca. Había una vez en Japón un anciano cuyo nombre era el de Takahama y que vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había construido junto a un cementerio en lo alto de la colina. Era un hombre amado y respetado por su amabilidad y generosidad. Pero los lugareños a menudo se preguntaban por qué vivía en soledad al lado del cementerio y por qué nunca se había casado. Un día el anciano enfermó de gravedad. Estando muy cercano a su muerte, su hermana y su sobrino fueron a cuidarle en sus últimos momentos y le aseguraron que estarían junto a él para todo lo que él necesitara. Especialmente su sobrino, quien no se separaba del anciano. Un día, en que la ventana de la habitación estaba abierta, se coló una pequeña mariposa blanca en el interior. El joven intentó espantarla varias veces, pero la mariposa siempre volvía al interior y finalmente, cansado, la dejó revolotear al lado del anciano. Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación y el joven, curioso por su comportamiento y maravillado por su belleza, la siguió. El pequeño ser voló hasta el cementerio que existía al lado de la casa y se dirigió a una tumba, alrededor de la cual revoloteó hasta desaparecer. Aunque la tumba era muy antigua, estaba limpia y cuidada, rodeada de flores blancas frescas. Tras la desaparición de la mariposa, el joven sobrino volvió a la casa con su tío para descubrir que éste había muerto. El joven corrió a contarle a su madre todo lo sucedido, incluyendo el extraño comportamiento de la mariposa. Ante lo que la mujer sonrió y le contó al joven el motivo por el cual el anciano Takahama había pasado su vida allí. En su juventud, Takahama conoció y se enamoró de una joven llamada Kiko, con la cual iba a casarse. Sin embargo, pocos días antes del enlace, la joven falleció. Ellos sumió a Takahama en la tristeza de la que no consiguió recuperarse. Pero sin embargo, decidió que nunca iba a casarse. Y fue entonces cuando construyó la casa al lado del cementerio, con el fin de poder visitar y cuidar todos los días la tumba de su amada. El joven reflexionó y entendió quién era la mariposa, y que ahora su tío, Takahama, se había reunido al fin con su amada Kiko. Este es un hermoso cuento de origen japonés que nos habla sobre el amor, concretamente de un amor capaz de trascender el tiempo e incluso la muerte. Un amor eterno. ¿Qué te pareció este cuento? ¿Les gustó? ¿Me lo cuentan en mis redes? Los invito a seguirme, a suscribirse. Soy Tamara Ormeño Locutora, en todas las redes sociales. Cualquier tipo de interacción es bienvenida. Además, te comento que esta iniciativa se sostiene a través de los aportes que sus oyentes quieran hacer. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a mantener este proyecto? A mí me ayuda un montón y lo agradezco. Podés colaborar conmigo sumando tu aporte a mi cuenta de Mercado Pago. Vas a encontrar el link en la descripción de este capítulo. Y de esta manera yo voy a poder continuar con este proyecto que me gusta mucho y que espero que a vos también. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima lectura. Encuentos para ser feliz.